¿Qué es el objetivo de los niños? ¿Qué es el objetivo de los niños? Bueno, a lo mejor ahora lo repetimos varias veces, pero estoy contenta, aunque es diferente a todos. Entonces, eran cuatro días, se llama el barrio Rafael Uribe Uribe. No sé si es estrato 1 o 2. Las clases sociales se llaman estratos, como la geología. El 1 es el más bajo y el 6 o 7 es el más alto. Y el 80% de la infancia, yo creo que el 80, es estrato 1, 2 y 3. Yo creo que un estrato 4 sería algo equivalente a la clase media aquí, pero es un niño. Entonces, todos estos niños van a la escuela pública, que tiene muy pocos recursos. Entonces, aquí el taller primero, bueno, las fotos se ven pequeñas, pero se ven... Los niños nos guiaban por el barrio, nos enseñaban lo que era significativo para ellos. Yo nunca había estado, perfecto. Les dábamos material para que dibujaran los edificios o qué es lo que les gustaba. Les pedimos que se fijaran en los habitantes, en las personas, en los ciudadanos. Pensando que una ciudad está diseñada para satisfacer, en teoría, las necesidades de las personas, de todas, desde el niño, el anciano. Entonces, al final, ustedes ven ahí unas pequeñas maquetas, son los ciudadanos que han observado y les dábamos para que pintaran o indicaran cuál es ese entorno de espacio público favorable para este ciudadano. La niña con el perrito, pues el parque, tal. No sé si ustedes han estado en esas ciudades, pero hay una cierta... No hay casi iluminación, hay, pero hay poca. No hay papeleras. Es muy difícil encontrar una papelera. Si hay un parque, a veces está cerrado, pues donde está la delincuencia. Pero es otra manera de... Entonces, había que hacerles fijar. Bueno, nunca habían pensado que la iluminación fuera un tema... Había que darle ciertas pistas, ¿no? Para que... ¿Cómo podrías darle más confort para el ciudadano? Bueno, otros ejercicios aquí, este es uno muy interesante, que es... El resultado está ahí arriba, que es un análisis por capas desde su barrio, pues la movilidad, el edificio, el mobiliario, y al final se ve la montaña. Bogotá tiene a un lado unos cerros maravillosos. Y entonces, pues al final se pone... El resultado es este, pero bueno, también había... A ustedes venían unos análisis de cosas que me gustan, cosas que no, indicaran cuál era su visión. Aquí el ejercicio típico de salir a la calle, fotografiar lo que hay y cómo me gustaría que fuera. Sin que vayamos a la ciencia ficción, ¿no? O sea, pues el tema de iluminación, vegetación, un banquito, ¿no? Bueno, también las calles están llenas de baches, cosas elementales, ¿no? Los tablados van todos por ahí arriba, que es un peligro, pues estas cosas. Luego un ejercicio más emocional, donde había tres temas que nos habían dado, que era la ciudad saludable, ciudad participativa y la ciudad segura. Entonces también pintar en grandes lianzos, con las manos, un poco su impresión. En Ciudad Saludable estaban todos preocupados en que el agua fuera limpia, porque hay unos caños de agua y están muy sucios. En el tema de seguridad, que hay mucha inseguridad ahí, pues dibujaban policías y ejército. Para ellos es lo que da seguridad. Y en el tema de participación, aquí fue curioso porque les expliqué un poco, pues que yo que entiendo por participación ciudadana en un barrio, y me dicen, ah, ya lo entiendo, es cuando los vecinos se unen para pegar al ladrón, ¿no? Y bueno, pues, eso pasa en todos los barrios, también en el mío. Pero bueno, están explicando bien su problemática, ¿no? Y luego unos ejercicios más técnicos, aquí, en qué partes del barrio estás más seguro o no. Curiosamente, en el colegio no es un lugar seguro, en el patio los niños se atracan entre sí. O sea, los mayores roban a los pequeños. No todos, pero existe ese problema. Bueno, esto es otro taller, otra aproximación, más de lo que es un taller de arquitectura, más a la usanza. Le mezclábamos niños de un colegio, que ya estaban en vacaciones, era un concertado, y los alumnos de la Universidad de Arquitectura de Barcelona, que obtenían créditos por la asignatura de dos semanas. Y consistía en cómo crear sombras en el patio del colegio. El colegio concertado ponía un dinero para el material, y entre todos diseñaban cuatro soluciones y las construían. Y fue una instalación temporal. Los niños iban a la universidad a conocer el colegio de los mayores, explicando el plano, la maqueta, cómo es mi clase. Un profesor explicando el concepto de sombras, cada uno como podía, profesores universitarios no saben trabajar todos los niños, y ya construyendo una serie de soluciones, que eran básicamente unas sombras poéticas, muy eficaces para contra el sol no eran, pero había una de pintura, esta era hacer sombras con el cuerpo, la otra que veían era colgar no sé qué con estas perchas, las perchas se unían, creaban unas sombras así, una instalación poética. Hicimos una fiesta final. Pero bueno, esto es el típico proyecto de diseño participativo, en este cláusula, también niños y adultos, donde en el proceso también aprender unas técnicas de creación arquitectónica. Bueno, aquí se ve la zona que ocupaba la zona esta de sombras, de intervención. Este es otro proyecto de diseño participativo, el de los niños de Zaragoza, diseñaron una plaza y se construyó. O sea, eran talleres de tres mañanas, en colegios y en otra cosa que se llama como centros de día, pero eran talleres de que el grupo de niños vivía tres jornadas, unas doce horas, y participaron unos veinticinco arquitectos de Zaragoza, y entonces el niño vivía un proceso típico de análisis del terreno, a través de una foto, unos esbozos, construcción de maqueta, y al final había una presentación, una cartulina, teníamos veinte presentaciones, veinte propuestas, un jurado de arquitectos y periodistas de Zaragoza, eligieron una y se construyó. Y esto era posible porque era un encargo y una voluntad del Ayuntamiento de Zaragoza. Y estaba dentro de otro programa, no es el típico proyecto de participación que acaba no construido, este se construyó y ya existe. Es una foto que a mí me gusta mucho porque es los niños, los profesores y los arquitectos, o artistas invitados, que yo voy a, trabajando juntos. La fórmula de artista en residencia es, en todo el mundo, en todo el mundo ha hablado de Anglosajón, hay muchos proyectos así. ¿Artista en residencia haciendo qué? Depende de lo que el artista sepa hacer. Aquí están los arquitectos, yo he hecho unas óperas en Finlandia y hay mil proyectos. Una fórmula que me parece fantástica. El problema siempre es, ¿quién paga al artista en residencia? Aquí los arquitectos, haciendo cada uno. Ya vayas edades. Bueno, aprendían cosas básicas, por ejemplo la proporción, solo colocar tu cuerpo en plastilina dentro de esta escala, ya era un ejercicio muy interesante. Esta es la cartulina ganadora, que era un trébol de cuatro hojas, que es un escenario, y unas hojitas que son los bancos para sentarse. Bueno, es una propuesta muy libre, que el ayuntamiento... Estas son otras propuestas, árboles, juegos, una propuesta muy estructurada, se ve que el arquitecto ha metido demasiado la mano, pero eran unas lámparas que proyectaban unas sombras de letras por la noche. Pero bueno, los niños aprendieron mucho de cuestiones técnicas. Esto era una propuesta de un zoo, el proyecto acabó con una exposición, el colegio de proyectos de Zaragoza, una exposición, la empresa Imaginarium dio unos juguetes, Imaginarium es de Zaragoza, y yo también. Y la plaza que se construyó, y está igual, mejor ahora. Estas son las fotos de enero de este año, están las paredes pintadas, la plaza está más o menos bien. Son terrenos privados que el ayuntamiento los arregla y los deja, a condición de que estén abiertos para todo el público, hasta que el propietario decide construir. Son inversiones muy bajas, no sé si costó 15.000 euros arreglar todo esto. Pero es un buen ejemplo del proceso de diseño participativo. Esto es otra aproximación a lo que es un taller de arquitectura o espacio. Yo trabajé con un colegio en Finlandia, estuve cuatro años, y hacíamos óperas, porque yo como artista en residencia he estado ocho meses dentro del colegio, y pues ensayábamos, y al final estrenábamos. La tercera ópera fue con un colegio de educación especial, que a mí me interesaba mucho, estaba de ciegos o sordos. Los casos más graves de Finlandia están ahí, duermen ahí, porque los que tienen algún problema están en colegios normales. Y es un colegio y centro de recursos. Hay 150 niños y 250 profesionales. Es el último baluarte donde los casos más graves están ahí. Y yo trabajé con los menos graves que están ahí. Hay niños con los que no se podía. ¿Es un centro de recursos? Sí. Es un centro de recursos donde los profesionales también viajan por toda Finlandia asesorando al profesorado que tiene algún niño así. Entonces aquí, yo cuando llegué, el colegio estaba en fase de construir un nuevo edificio, que además iba a juntar ciegos y sordos, que hasta entonces eran dos colegios distintos. Entonces el gobierno dijo, no, ahora va a ser una organización y en un solo edificio. Entonces con los niños hicimos unas excursiones por la ciudad a ver edificios y grabaron unos vídeos y los editaron y se los dimos a los arquitectos que estaban diseñando el edificio. También con una exposición, los invitamos y hablar, para que los arquitectos supieran qué opinaban los niños de sus problemas. Ellos son los expertos en sus problemáticas. Y bueno, también era la primera vez que introducían en el colegio el smartphone y el iPad o los tablets como herramienta de descubrimiento del mundo y también de trabajo. Entonces era la primera vez que grababan, que editaban. También visitamos otros colegios. En los casos de problemas visuales había niños que con el tablet veían cosas que sin el tablet no veían. También sirve para... Entonces íbamos visitando diferentes edificios, grabando sonidos. Este es un niño, es un joven completamente ciego que está editando su sonido para los ciegos el sonido es como las fotos para los que vemos. Entonces tiene un software que le habla, entonces él sabe qué tiene que hacer. Pero bueno, tenían que bajar su software de internet, también tenían que buscarlo, es todo un... Y lo importante es que aprendan a moverse con el mundo. Entonces, les quería enseñar uno de los vídeos que hicieron los niños. Perdonen esta torpeza tecnológica mía, pero tengo que ir así. Ahí está. Es muy cortito, ¿eh? Este tiene un implante en el cerebro. Aquí hay una mezcla de edificios, colegios, iglesias, una iglesia. Claro, los programas de los sordos son... Las necesidades espaciales de los sordos son muy distintas a los de visual, ¿no? Los sordos necesitan transparencia, los de visual se pierde mucho cuidado con el contraste de luces, de colores. Bueno, así había unos diez vídeos que los arquitectos no sé si hicieron caso o no. El edificio se estrenó hace un año o dos, yo ya no estaba ahí y lo he visto. No, hay gente, profesionales buenísimos y Oti, que el principal contacto ahí es experta en movilidad para enseñar a los niños a moverse. A veces les llegan niños que han estado en su casa que no se han movido, que no saben que unas puertas se abren. O sea, la puerta siempre la ha abierto mamá. Entonces, llegaban al colegio porque los padres ya no saben qué hacer con el niño y el niño no sabe ni se quedaba al lado de la puerta y había que enseñarle. Desde este momento, pues estaba editando vídeos, antes una foto, las sonidos, ese llegó así al colegio. Eso es el trabajo de Oti y o que aprendan a moverse por el colegio, a moverse por un autobús. Es complejo. Y me dicen, es que a veces me llaman para adaptar un edificio para los niños de este problema. Un edificio nuevo. Dicen, es que esto no consiste en llegar y poner cuatro parches ahí, sino me tienen que llamar antes. Y un buen edificio, un diseñador, y el diseñador, no necesita nada. En el programa, en la orientación, en la luz, en el sonido, que es muy útil para saber dónde está. Es ahí, antes. Bueno, pues, ta, 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 ta. Ahí está, este es. Dijo. Bueno, este es el último proyecto del tema de educación de arquitectura para niños. Es una revista que hago con Mouth House, que ya conocen. Es una web con recursos educativos gratuitos. Ustedes pueden descargarlos. Gracias al proyecto Terra, que ha dado dinero bastantes años, lo hemos mantenido bien. Está traducido a varios idiomas. Ha participado en los principales especialistas del mundo en educación de arquitectura para niños. Aquí hay varios. Y es para varias edades. Aunque empezamos con el objetivo 5-8, pues los juegos salen muy dispares. Ustedes entran a la web, cada mes colgamos un juego, ustedes van a generar el PDF, pueden imprimir y jugar. Algunos necesitan imprimir y jugar con el papel, otros ni imprimir. Todo el juego va acompañado de un vídeo que explica cómo jugar. Ya está. Esto es lo más sencillo posible. Algunos ejemplos. Una propuesta, esta fue la primera de todas, de Mouth House. Sencillamente es bajar, cortar, el arbolito y la casita. Otra, de juntar las formas. En la hoja están las formas dibujadas y hay que encajarlas. Las fotos van combinando. Por ejemplo, este juego está creado por una finlandesa, Eva Astala, y jugado en un colegio de Barcelona. Entonces, muchas fotos nos han llegado por Facebook. Esto es una lámpara. Hay juegos que solo se puede hacer una cosa, en este caso una lámpara, de esta forma, pero sí que lo puedes pintar o dibujar. Este se puede hacer un rascacielos solo con papel y un tabácaro. No necesitas nada más. Este es uno de mis favoritos que lo he hecho en varias semanas. Esto es en Perú, en Brasil. Hay gente que, bueno, nosotros decíamos que siempre se pudiera jugar con una hoja de A4 e imprimir con una sola tinta, pensando que cualquier colegio pudiera hacerlo. Pero hay gente que se salta un poco las normas. En este caso había que dibujar, hacer la personita y jugar a la escala. Esto es en Guatemala. En este caso necesitas unas cajas y hacer caras con los elementos arquitectónicos, ventanas, puertas. Este triunfa bastante en los pequeñines. Una cosa más poética, no tiene falta explicar. Esto es hacer una propuesta del Museo de Diseño de Helsinki, Finlandia, que era un diseño del interior. Bueno, este es un papel un poquito rígido. Esto lo hizo Virginia en Sevilla, jugó ella con este juego de Finlandia. Es una propuesta italiana con cubos y medios cubos inspirados en la arquitectura de Brunelleschi, pero pueden ser otras cosas. Una propuesta del Museo de Arquitectura de Roma, sencillamente es un pop-up de una escalera que está en el museo. Una propuesta de Croacia jugada en una universidad de Colombia. Esto es una propuesta del Museo de Arquitectura de Bogotá para que los niños de Colombia aprendan qué son las estaciones del año, porque ahí no tienen estaciones. Que sepan que en otras partes del mundo hay un círculo que te señala estación y que clima y en función de eso tienes que hacer una fachada u otra. Las ventanas con porches sin porches. Esto es un arquitecto que da un colegio privado de Colombia de Bogotá tiene la asignatura de arquitectura y todos los niños estudian arquitectura y hay un arquitecto en los clases y sabe un montón. Esto es una propuesta de Los Ángeles, japonesa, muy típica, otra desde Brasil que es como un tándano espacial contando historias. Una típica de cortar pero que da mucho de sí. Esta es una muy bonita de Perú, de un profesor de Perú, profesor de colegio. Es que esta foto va con... Esto es con frutas, hay con vegetales, los cortas y imprimes la ciudad. Esto es una propuesta sueca. La de Perú es que el niño tiene que jugar con palabras, por ejemplo, de arquitectura o de su casa, habitación, y creas la palabra y con las letras creas una arquitectura. Es... Funciona muy bien. Esta es otra típica... Perdón, si quédate una foto. Todo eso está en la página de Amag, también hay un Facebook. Esto es una propuesta no sé si deseas, esto es rumana. Pues nada, fachadas con historias a través de las ventanas. Otra propuesta japonesa que es configuras el espacio a través de este juego, lo espiritualizas a través de esto. Esto es la propuesta de Virginia Navarro, con unas manos, los niños hacen sus manos y con las manos creas la arquitectura. Gracias. 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 Gracias.